Este es un 2010 Chrysler Seabring. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno, parros LED, una palanca de velocidades forrado con piel, bolsas de aire laterales, anclaje de asiento infantil, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, vidrio tintado solar y los asientos con calefacción puede calentar en segundos, manteniendo usted y sus pasajeros cómodo todo el viaje. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.